Y en cuanto a la última apreciación que hacía el rector de las universidades privadas, lo que tenemos que decir es que la ley de reconocimiento de las universidades privadas no significa que mañana puedan abrir las universidades. Ahora es cuando empiezan los controles de calidad exhaustivos y con los mismos criterios, y quiero insistir en ello, los mismos criterios que para las universidades públicas, con lo cual vamos a tener asegurado que esas universidades, cuando se pongan en marcha, que no sabremos lo que tardarán, puesto que depende de su agilidad para presentarnos toda la documentación, pues evidentemente van a tener esos mismos criterios que tienen nuestras universidades públicas. No nos preocupa, y os lo digo de verdad, tenemos la experiencia en Córdoba, Loyola, Universidad de Córdoba, Córdoba, Universidad de Loyola, no nos preocupa esa competencia, universidad pública o universidad privada. Nos preocupa más las competencias, que ha habido una competencia innecesaria entre las universidades públicas, sobre todo al tema a la hora de poner titulaciones. Lo hemos vivido en Córdoba, con el grado de Ingeniería Civil, y situaciones como esa os puedo asegurar que con el nuevo decreto de ordenación de la enseñanza y la colaboración de los equipos de gobierno no se van a repetir. Que pongamos una titulación, una titulación que atrae estudiantes, y que un año, dos años o tres años después se pone en otra universidad y hace que esa primera universidad pierda esos alumnos que había traído en un principio. Ahí es donde está realmente una competencia que tenemos que organizar y que no sea competencia, sino sobre todo colaboración.